Hola, muy buenas Buenas tardes, bienvenidos a las lecciones de ajedrez para principiantes y para intermedios en esta tarde fría de noviembre, esperemos que les guste, está hoy con nosotros Tere Ávila, hola Tere Hola a todos, hola Astrid, estoy de nuevo muy feliz y agradecida de estar aquí con ustedes, hoy Astrid nos va a mostrar unas dos partidas que están muy emocionantes, a ver si también les tengo preparado unos finales, a ver si lo resuelven bien esperemos que sí porque ya llevan mucho tiempo con nosotros, ¿no Astrid? Sí, 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 mis dos partidas como saben son para principiantes y esperamos que estén muy activos y participen con nosotros y los finales que nos va a explicar Tere, pues bueno, estos van a ser para intermedios que van a estar muy interesantes Entonces, pues bueno, sin más rollo, comenzamos, les comparto la pantalla Y vamos a ver dos partidas muy divertidas Fíjense, el blanco juega en este momento Un segundo que no me hace caso No E4 Como todos ustedes saben, pues es una buena jugada, ¿verdad? Mueve un pón del centro y saca y controla esta área El negro hace una muy buena jugada también Mueve un pón central y los dos están jugando similar Nos vamos a la jugada del blanco, caballo F3 Una buena jugada de desarrollo, el caballo hacia el centro Ataca el pón y controla varios escaques centrales El negro defiende el pón de la mejor manera Con caballo C6 Defiende a su pón, desarrolla una pieza al centro, no obstruye a nadie Hasta aquí, blancas y negras Jugando tranquilo y sólido lo que debe hacerse en la apertura El blanco saca su alfil a C4 Pues no, en principiantes no hemos tenido clase de aperturas Pero en intermedio sí Y como principiantes, pues pueden ir aprendiendo ciertos nombres Esta es la apertura italiana Después de que los dos bandos sacan el pón de rey Y sacan los dos caballos A, F3 y C6 Cuando el blanco juega alfil C4 Ya estamos en una italiana El negro saca su caballo al centro Vean que todo es bastante normal Y ataca a su vez el peón de E4 Todo muy normal aquí Piezas al centro Nadie ha cometido ninguna tontería Y ahora, esta apertura Nos permite empezar a atacar rápidamente Y el blanco juega caballo a G5 Esta es una jugada bastante interesante No podemos decir que es buena, brillante Ni tampoco que es mala No es una manera de atacar Vean que el alfil blanco y el caballo blanco Están atacando la casilla F7 Tanto el caballo como el alfil atacan F7 Si me lo como ¿Y quién defiende este peón? Exclusivamente el rey Si me como con alfil le doy un jaque Y lo obligo a perder el enroque Una vez que se mueve Y si lo tomo con caballo Doy un doblete Al tomar F7 con caballo Vean que atacaría la dama y la torre Entonces las amenazas de el blanco son bastante fuertes ¿Qué puede hacer aquí el negro? Vean que no tiene piezas para defender el punto F7 Que solo defiende el rey Y si lo defendemos por ejemplo con la dama no serviría de nada Porque la dama como ustedes saben vale 10 puntos Si ponemos a la dama en la casilla E7 para defender el peón Pues como quiera me lo como ¿Verdad? Y le doy un jaque si quiero ¿Por qué? Porque no me van a recapturar El caballo y el alfil valen 3 Y la dama 10 Entonces pues no va a cambiar su dama y su peón Por dos piezas menores Es por ello que aquí defender con dama no sirve de nada Y la única jugada buena en esta posición para las negras Es jugar d5 Vean que con esta jugada obstruimos la diagonal del alfil El blanco come el peón ¿Verdad? Y ahora ya no están atacando el punto F7 Aquí la jugada buena es mover el caballo de C6 a la casilla A5 ¿Para qué? Si el alfil se retira Estamos atacando el alfil Y si se retira nos lo comemos Si se retira B3 Si no se retira B3 y se quita a otro lugar Ya podremos capturar a este peón Lo que queremos es quitar al alfil de la diagonal Para que ya no ataque el punto F7 Sin embargo el negro se equivoca Y piensa Estoy atacando ese peón con dos piezas Que son mi dama y mi caballo Y él lo tiene defendido solo con el alfil Entonces lo puedo capturar Pero capturar ese peón es un error Y ahora los principiantes van a aprender por qué El negro captura el peón Y ahora vean El caballo está siendo atacado por el alfil Y está defendido por la dama Pero el otro caballo blanco El de G5 Sigue atacando al peón de F7 Entonces Aquí cuando yo mueva mi dama Vean A F3 Voy a atacar al caballo Y le puedo dar jaque El blanco aprovecha esta situación Y juega caballo por F7 Caballo por F7 Perdón Que a su vez Está dando un doblete Vean que ataca a la dama Y a la torre El rey se lo come Y ahora la jugada que yo les acababa de mencionar Dama F3 Atacando rey Y atacando caballo Si el rey simplemente se quita el jaque Ya sea que se tape con la dama O que se mueva hacia atrás Pues Capturo la pieza que yo tenía de menos Ajá Y además Domino toda la diagonal blanca Y esto es sumamente molesto Para las negras En este momento El negro Hace otra mala jugada Aquí el negro ya realmente está Bastante, bastante mal ¿No? Lo que hace es defender a su caballo De D5 Y dice Bueno ¿Por qué no muevo a mi rey? A E6 Y así Como me están atacando dos piezas La dama Y el alfil Pues yo lo tengo defendido Con dama y con rey Pero ustedes saben Que en ajedrez La pieza más valiosa es el rey Y que en la apertura Y en el medio juego Debe protegerse Vale tanto Que no debemos exponerlo Ahora vean En dónde anda ese rey Ya anda Por E6 Lo cual es muy peligroso Y lo mejor que puede hacer el blanco Es abrir el centro Que se abran todas las líneas Y de esa manera El rey va a quedar muchísimo más expuesto Y vean la jugada que hace el blanco Caballo C3 Ahora son tres piezas blancas Las que están atacando Al caballo negro De D5 El caballo El alfil y la dama blancos Atacando a este caballo Y este caballo No puede moverse Porque está clavado Acuérdense que en clases anteriores Hablamos de la clavada Entonces Atacamos con 3 Y defienden 2 ¿Qué puede hacer aquí el negro? Defender con 3 A su propio caballo Y es la jugada que hace a continuación Caballo de C A B4 Cuando dos piezas iguales Pueden llegar a la misma casilla Siempre hay que especificar Cuál es la que se mueve En esta posición Ustedes vieron que los dos caballos Pueden llegar a B4 Aunque Quizá no sea necesario Especificar que es el de C Porque el caballo de D5 Como dijimos Está clavado Y no puede moverse a B4 Entonces Bueno Analicen esta posición Vean Como tres piezas blancas Atacan un caballo clavado Que no puede moverse Clavada absoluta Y este caballo Está siendo defendido También por tres ¿Cómo podría aquí El blanco Sacar una ventaja? Y el blanco dice Pues voy a quitar A una de las piezas defensoras Y le juega A3 Si corro a ese caballo Pues ya voy a poderme comer Al otro Que está en D5 Porque lo estoy atacando con 3 Y él lo va a defender Solo con 2 Lo interesante en esta posición Es que el negro También está siendo agresivo Y el caballo de B4 Está amenazando algo Que al blanco No le importó El blanco lo hizo a propósito Entonces Las personas que nos acompañan Me gustaría mucho Que nos dijeran ¿Qué jugada puede hacer aquí el negro? A ver Principiantes que nos acompañan Vamos a ver Tere Si alguien que nos está viendo Voy a estar leyendo sus comentarios Esta partida está muy interesante Astrid Hay que observar También el caballo de B4 Que Castilla se está controlando Y dónde puede atacar Para saber cuál es la jugada Sí Ya nos respondió Bruno ¿Qué dice Bruno? Bruno y Yadi Que dicen Caballo por C2 Doblete Caballo por C2 Doblete Exactamente A ver un segundito Porque estoy aprovechando Para compartir En Nuestra página De Deporte Ajedrez UNAM Lo que estamos haciendo aquí Y excelente Para las dos personas Que participaron Caballo por C2 Doblete Pero Lo interesante Aquí es que el blanco Lo hizo a propósito Es tanto el ataque Que tiene el blanco Al rey Lo tiene en el centro Que no le importó Que le diera el doblete Y ahora Vean cómo el blanco Simplemente Quita el rey a D1 Y ataca al caballo Es verdad Que los dos Ya perdieron el enroque Pero vean Dónde anda el rey negro Está mil veces más expuesto Por eso al blanco No le importó Siquiera Que le quitaran El enroque Ahora Hasta le ayuda Fíjense muy bien En el momento De quitar nuestro rey A D1 Estamos dejando libre La casilla E1 Una casilla Que puede ser un mortal Para traer nuestra torre blanca Y atacar al rey negro ¿Lo ven? Ahora ¿Qué jugó el negro? Se comió la torre El blanco Ya sabía Que iba a perder una torre Entonces aquí Vean la posición Qué interesante El blanco Tiene un caballo Y una torre De menos Sin embargo Vean dónde está El rey negro En ajedrez Lo único que importa No es La cantidad de piezas Sino lo que las piezas Están haciendo En el tablero Las dos torres negras No participan Los dos alfiles negros No participan Los caballos Que son los únicos Que están participando Uno Véanlo en A1 Haciendo nada Y el otro En D5 Brutalmente comprometido Clavado Y a punto De ser capturado Entonces Aquí fíjense Ya el caballo De D5 Está siendo atacado Por tres piezas Y las negras Lo defienden Con dos Entonces Perdimos esa torre Pero ya vamos a Por lo menos Recobrar un caballo Y quedaremos Con una torre de menos Pregunta Para todos Los que nos están Observando ¿Con qué pieza Comerían Al caballo De D5? ¿Cuál será La más dura? ¿Con la dama? ¿Con el caballo? ¿O con el alfil? Vamos a ver Tere Si Los que nos acompañan Nos dicen ¿Con qué pieza Será Bueno Comer A Esa dama Perdón A ese caballo Ya te estás confundiendo Ya te estás confundiendo Sí A ver ¿Qué nos dicen? ¿Con dama alfil o caballo? ¿Con qué se comen Al caballo de D5? Aquí Yadi Yadi Nos comenta Que con alfil Yadi Que con alfil Ok Bueno Con alfil Es bastante agresivo Pero Hay una mejor Que el alfil ¿Por qué Yadi? Porque a veces La amenaza Es mucho más duro Que la jugada directa Obviamente La peor Es tomar Con dama ¿Por qué? Porque al tomar Con dama El negro Nos cambiaría Las damas Y se pierde Parte de la fuerza Del ataque Entonces Entonces En esta posición Nos conviene Conservar Todas las piezas Y no cambiar Las damas Entonces Jugada mala A quienes hayan pensado Tomar con la dama La que nos dice Yadi No es mala Es interesante Pero es mucho más duro Tomar con caballo Y fíjense bien ¿Por qué? El blanco Toma con caballo Y ahora Las amenazas Son durísimas Amenazo Quitar mi caballo Y dar un jaque A la descubierta Fíjense que Al quitar mi caballo Le voy a atacar Al rey Con mi alfil Y Con mi caballo Mi dama Y mi alfil Estoy dominando Gran parte Del tablero Es por eso Que el negro Al ver que le van a dar Un jaque a la descubierta Con el alfil Pup Se mueve A d6 Se quita de la foto De la línea Del alfil Para que No nos hagan Semejante Jaque a la descubierta Y ahora ¿Qué harían ustedes Con las blancas? Aquí Es muy importante Abrir la posición Y meter Todas las piezas Hay dos piezas blancas Que no están Participando Y que es necesario Que vayan Al ataque Entonces Pregunta nuevamente Para el público ¿Qué jugada Harían Con las blancas En esta posición? ¿Qué nos dices Tere? ¿Cómo ves Al negro? ¿Te gustaría Hacer las negras? Yo les voy a dar Una pista Porque soy muy buena onda Lo veo Ya muy difícil En la pista Nunca Sí Está en Una casilla negra Y este alfil En C1 Lo puede atacar Pero lo obstruye Este peón De D5 ¿Qué pieza Podría Quitar Quitar la protección De Del rey? Ok Bueno Si el público Todavía no comenta Pues nos adelantamos Y la jugada correcta Para quien la haya pensado Es D4 Abrimos Vean como Lo que quiere El blanco Es quitar Al peón De E5 Que está Protegiendo La posición Y abrir Líneas Para su alfil Negro Y además Traer la torre A E1 Como habíamos mencionado Entonces Con D4 Vean que El negro Sería muy malo Que se comiera El peón ¿Por qué? Porque entonces Saldría nuestro alfil A la casilla Aquí tenemos F4 ¿Verdad? Y le daríamos Ay Me fui chueca Le daríamos Un hack Entonces ¿Qué es lo que hace El negro Juega C6 El negro Dice No hombre Yo aquí Me tengo que defender Y con C6 Punto número 1 Ataco al caballo Que se vaya Y punto número 2 Le doy una casilla Una vez que se vaya El caballo Que en este momento Controla la casilla C7 Pues por lo menos El rey Se puede ir a esconder A C7 Y a B8 Está muy expuesto El rey Y lo que quiere es Huir a resguardarse Bueno Pero no cuenta Con la siguiente jugada Del blanco El blanco Está dispuesto A abrir la posición Cueste Lo que cueste Y ahora Viene un sacrificio De alfil Alfil F4 Vean que Ay Esa no Vean Que interesante Esa tampoco Que interesante jugada La de las De las blancas Aunque el rey Se quiere Primero no voy a quitar A mi caballo Y si me lo come Yo le estoy tomando En En E5 Con el alfil Y ya no se va a poder Esconder jamás En la casilla C7 Ni huir tranquilamente Hacia atrás Entonces Aquí es Donde Pues bueno Las negras Un segundito Las negras Deciden Comerse mejor Al alfil ¿No? Y dicen Si como quiera Se va a abrir Pues mejor me quito A esta pieza Tan fuerte Entonces Alfil F4 El negro Se come al alfil Y el blanco Captura con jaque Y con la dama Igualmente Le estamos quitando La casilla FC7 ¿Qué puede hacer Aquí el negro? Pues no tiene Más que una Que es Rey D7 Y vean Que encerrado Está El caballo Le quita las dos casillas De C7 Este caballo No lo deja ir Ni a C7 Ni a D7 Y la dama Además de controlar Toda la columna F No lo deja Moverse A D6 Y la única casilla Que podría tener Para huir Es la casilla E8 Pero ese rey Está prácticamente Acorralado Y asfixiado ¿Qué jugada hace ahora El blanco? Pues una jugada magistral Más Y es Torre E1 Vean Vean Que la última pieza Que no estaba jugando En el ataque Llega Y participa También en la ofensiva Entonces Aquí El negro Se rindió Ya No encontró ¿Qué es lo que amenazaba El blanco? Amenaza Dama F7 Jaque El rey se movería Si ponemos la dama aquí El rey se movería A D6 Y luego Dama Ah no Sí Dama en Más bien Dama en E5 Para darle mate En D6 Y no hay forma de quitarlo Si se comen al caballo Por ejemplo Ahora sí Dama F7 El rey se quita Da Ah no La jugada es Dama F5 Dama E4 Y dama E6 mate Creo que aquí Astrid Tenemos una jugada más directa Si nos comen el caballo Tenemos A D5 mate Alfil B5 mate Si nos comen el caballo Y Si no nos lo comían Yo aquí me estaba Eh La jugada correcta Es dama F4 Única jugada Única jugada D6 Y ahora sí Dama E4 Con jaque Y cuando el rey se meta D7 Y nuestra dama ya está en E5 Dama E6 mate ¿No? Esta era la escalerita Que les estaban haciendo Y sí Tienes razón Si se hubieran comido al caballo Pues simplemente No podrían Este Le damos mate Con alfil en B4 Entonces Aquí se rindieron Y bueno Espero que les haya gustado Esta partida Veamos nada más Rápidamente Como ocurrió Para que E4 E5 Sacaron los caballos Todo iba muy bien Y aquí viene el ataque Y a esta jugada Tomar el caballo Fue malo Porque permitió El sacrificio Y una vez que sacrificamos Entra la dama El rey no quiere perder El caballo Pero esto es absurdo Porque se expone Defiende con un caballo Y amenaza un doblete Pero bueno Aquí el blanco Queda con muchísima Superioridad Y Aquí está Prácticamente Perdido ¿Ok? Bueno Espero que les haya gustado Mucho Esta partida Vamos a ver una segunda Para Principiantes Y luego Ya iremos A Las clases De Intermedios Con finales Con Tere Bueno Pongan mucha atención De lo que no debe hacerse En la apertura Todo lo que vimos En la posición anterior Pues bueno Fueron muchos errores Del negro Que expuso bastante A su rey Y le fue fatal Es mejor perder Un peón Que perder La partida Por estar exponiendo Al rey Aquí el blanco Hace una buena jugada Que es C4 Y esta Se llama Defensa Escandinava Las negras Juegan De sí El blanco Decide comer Y el negro En vez de capturar Con dama Saca su caballo Y dice Ataco Ese peón Con dos Me lo como Con caballo Para que no Pierda tiempo No estás compartiendo La pantalla Oh ¿No se está compartiendo? No A ver un segundito ¿Ahí ya? Sí Listísimo Perdón Me regreso Entonces A ver Aquí tenemos E4 E5 D5 Defensa Escandinava Peón por peón Y sacamos El caballo Para Capturar Con caballo Y no con dama Porque si capturamos Con dama Vamos a perder Tiempos Cuando nos estén Persiguiendo A la dama Aquí lo mejor Es dejar ese peón Y no intentar Defenderlo Porque Primero es un peón Doblado Y perderíamos Toda la iniciativa Al tratar de quedarnos Con un peón El blanco Pues es muy ambicioso Pero pues un poco torpe Y vean la jugada Que hace Juega C4 Y piensa Que se va a quedar Con un peón de más Y dice Ya me quedé con un peón Y ya tengo ventaja En la partida Pero esto no es tan sencillo Vean la jugada Que hace ahora El negro C6 Le ataca Le ataca el peón Y ahora le ataca El peón con 3 Que solo está defendido Con 1 Entonces El blanco Hace otra jugada mala Dice Para que no me capturen A mi peón Le voy a clavar A su peón La dama La juega A4 Y vean que la dama Está clavando Al peón negro De C6 Esta es Una diagonal ¿No? Qué raro No me marca la Una diagonal Este Hacia el rey Pero Ustedes saben Que mover Peones laterales No es bueno Ustedes saben Que sacar La dama En la apertura No es bueno Entonces Lo que está haciendo Aquí el blanco La verdad Es un espanto Nunca vino a tomar Las clases De ajedrez A reporte UNAM Y por eso Juega tan mal Y tan fe ¿Qué va a hacer El negro? Pues simplemente Desarrolla otra pieza Y desclava su peón Y ahora fíjense Amenazamos Comer al peón blanco Y atacar a la dama Entonces Aquí ya se da cuenta El blanco Que no sirvió de nada Clavar ese peón Y dice Bueno Me como Al peón Aquí Podemos tomar Con alfil Y atacar a la dama Pero Dijimos que Las amenazas Son más fuertes Que las jugadas Directas Y el negro En vez de mover Dos veces Es la misma pieza Que ustedes saben Que lo ideal En ajedrez Es no moverlas Dos veces En la apertura Y tratar De desarrollar Las piezas Toma con caballo Excelentemente Está jugando El negro El negro Tiene tres piezas Desarrolladas Dos caballos Y un alfil Y es El segundo En jugar Las blancas Tienen la ventaja De haber salido Primero Y no han desarrollado Ninguna De sus piezas Menores Sus caballos Y sus alfiles Están dormidos ¿Verdad? Y la única Que ha salido A brincotear Es la dama Y todos sabemos Que la dama No debe salir En la apertura Entonces Hasta el momento El negro Muy bien Y el blanco Muy mal También es importante Aprender lo que No debemos hacer Ahora ¿Qué amenaza El negro? Pues la dama Está en la línea Del alfil negro Y pues bueno Esto se presta Para que en algún momento Quitemos el caballo Y ataquemos a la dama Entonces ¿Qué jugó el blanco? Quitó a su dama De la foto Cuando decimos Quitar de la foto Es de la línea De ataque Del alfil Y el negro Continúa Con el desarrollo De sus piezas Y mueve El caballo Rápidamente Hasta la casilla D4 Vean Que ya está siendo Muy agresivo Ataco a la dama Y la dama blanca Tiene que mantenerse Defendiendo el punto C2 En la partida anterior Vimos Lo importante Que era El punto C2 Porque atacábamos A la torre Y al rey Si la dama Se va a cualquier parte Le damos jaque Y le comemos la torre Entonces Tiene que estar Defendiendo Esta casilla ¿Y qué es Lo que hizo El blanco? Pues bueno Se quitó a C3 Para seguir Defendiendo La casilla C2 Y además Está atacando Al caballo La mejor jugada Para las negras Pues es E5 Defendemos el caballo Y seguimos Y seguimos Presionando La casilla C2 ¿Qué hizo aquí? El blanco Jugó F4 Esta partida Es muy muy Instructiva Porque nos enseña Todo lo que no hay Que hacer ¿Ok? El blanco Ya dijimos No ha sacado Caballos y alfiles Era mucho mejor Sacar su caballo A f3 Y atacarle Al caballo De d4 ¿Pero qué pretende Aquí el blanco? Dice Ah pues si le ataco Este peón Su caballo Va a quedar muy débil ¿No? Ataco el peón D5 Y este caballo Queda súper débil Pero No está siendo Muy lógico El blanco Porque está Mueve y mueve Peones Pretende atacar En una posición En la que lleva Gran desventaja En el desarrollo No ha sacado Insisto Caballos y alfiles Y vuelve a mover Un peón Esto hace Que las blancas Que las negras Perdón Empiecen a molestar Con fuerza Y vean la jugada Maravillosa Que hacen Para hacer esta jugada No se necesita Ser un genio El negro Regala el alfil Y juega Alfil B4 Pero se va a ver Muy fácil Porque La dama No puede comerse Al alfil Y esta pregunta Pues bueno Ya no espero Porque si la dama Se comiera Al alfil De B4 Entraríamos Con el caballo En C2 Triplete Hemos explicado Que es un doblete Cuando atacamos Dos cosas Al mismo tiempo El rey Y la torre Bueno Si la dama Se comiera Al alfil Hacemos un triplete Atacamos Rey Torre Dama Es por eso Que la dama No se puede comer Al alfil La perdería En el acto Y Vean lo que hace Se quita A D3 ¿Por qué A D3? Porque tiene que Seguir defendiendo La casilla La casilla C2 Ahora vean Una vez más La posición El blanco Ha desarrollado Dos Perdón El negro Dos alfiles Y dos caballos Y el blanco Solo ha estado Moviendo la dama Y los peones Esta posición Insisto Es muy instructiva Para que aprendan Lo que no deben hacer Porque el blanco Está jugando De la patada Y ahora El negro Otro ataque más No puede ser Llega el alfil E insisto Todas las jugadas Del negro Se ven muy naturales Porque el blanco Pues está bastante mal Alfil F5 Atacando a la dama Y atacando Con rayos X La casilla C2 Ahora sí La dama No puede irse A ningún lugar Donde pueda Defender La casilla C2 Ese caballito Va a entrar ahí A molestar al rey ¿Qué hace el blanco? Pues bueno Ya no pudo hacer nada Y se viene Hasta la jugada Hasta la casilla G3 Evidentemente En nuestra jugada Es muy obvia Caballo C2 Jaque Al rey Y a la torre Pero espérense tantito Que el blanco Tiene su veneno La dama En G3 Que ataca El punto G7 Y el punto G7 Nadie lo defiende Cuando se coma G7 Va a atacar A la torre De H8 Que nadie Defiende Aquí El negro Se da cuenta De eso Y dice Aunque yo le dé Un doblete Y me quite Me van a estar Ocasionando problemas Y dice Calcula Y se da cuenta Que tiene mucho ataque Y no es Únicamente Meter el caballo En C2 Y vean Que jugada Más interesante Hace el negro Caballo E4 Atacando a la dama Y regalando El peón De G7 Que a su vez Va a atacar La torre De H8 Y bueno Vean Todas las piezas Negras Atacando Al rey Blanco Y dominando Por completo El tablero Todas las piezas Blancas Dormidas Y aunque la dama Está siendo Muy agresiva Pues bueno No le está haciendo La pura dama No le está haciendo Nada Al rey negro ¿Cómo continúa Esta partida? Las blancas Se comen Al peón De G7 Y le atacan La torre Pero Le toca Al Negro Y a ver Si los que nos Están acompañando Nos pueden decir ¿Cómo rematan Las negras Esta posición? Ya está muy complicado Para las blancas ¿No Astrid? Ya creo que ya Tienen mate En pocas Tienen mate En pocas Las negras Exactamente ¿Con qué jugada Ya Acaban con este pobre Con este pobre Blanco A ver Los principiantes Ya tienen nivel Para jugar esta partida Con negras Y matar Aquí Mario Nos dice Que caballo C2 Y Carlos Martínez Nos dice Dama H4 Dama H4 Jaque Dama H4 Es mala Porque a pesar De que da un jaque Le jugamos G3 Y aunque nos juegue Caballo por G3 Peón por Dama por Está interesante Porque el rey Blanco Ya está Demasiado mal ¿No? Pero Fíjense que A dama H4 Después de G3 Caballo por G3 Nos juegan Dama por H8 Jaque Y le estamos Dando oportunidad De darnos Jaques Al Blanco Se come Nuestra torre De H8 Con jaque Y nos podría Traer problemas Entonces Bueno La jugada Ya nos respondió Ya nos respondió Mario Nos dio toda la variante Porque nada más Nos había dado Caballo C2 Perfecto Nos dice Rey de 1 Exacto Entonces vamos Por partes A caballo C2 Tenemos dos opciones Rey D1 Y Rey E2 Si el rey Se va a D1 Le jugamos ¿Cuál? Si el rey Se viene a D1 El caballo Entraría A F2 Y es Jaque Única El rey Entraría A E2 Y después ¿Qué nos dicen? Nos dicen Dama D3 Mate No porque el rey Se come al caballo Ay sí Ah Ahí les falló Un poco Bueno El caso es que el rey No se fue a D1 El rey dijo Es que si me voy a D1 Va a entrar el caballo En C2 O O en todo caso Me van a dar un jaque En En G4 Y cuando yo me tape Si me tapo con alfil Mate En C2 Y si me tapo con caballo Dama D3 Dama D3 Y por eso juega Rey Rey E2 Para que no le den el jaque En C2 Ahora sí Amigos Con esto terminamos La clase de principiantes Y nos vamos a ver Unos cuantos finalitos Si alguien nos la dice Tere Me avisas Y si no me la dicen Pues bueno Ya vemos la respuesta Porque creo que me tardé bastante No Aún no nos dicen nada Bueno Sacrificio de Dama Dama D3 Jaque Y el rey Se come A la dama Y la jugada es Caballo G3 Jaque Perdón Y es mate Si ya Ya era mate Ok Bueno Pueden revisar esta partida Las veces que quieran Se queda grabada Aquí en Facebook Y ahora sí Nos vamos rápidamente A nuestra clase de intermedios Nos vamos Nos vamos veloces Bueno Hoy les voy a dar el tema De torre contra dos peones A veces nosotros Subestimamos el poder De los dos peones Y más si son ligados ¿Qué quiero decir con esto? Que estén ligados Significa que están juntos Aquí lo podemos ver Nuestro peón está en A6 Y el peón en B5 A veces nos confiamos De que como tenemos Una torre Esta vale 5 Y los peones valen 1 punto Pero recordamos Que cuando coronan Pueden promocionarlo A una pieza Que valga más que la torre Que en este caso Sería la dama Entonces ¿Cómo podemos Evitar que estos peones Coronen? Aquí Si le tocara jugar al blanco Podrían coronar fácilmente Pero le toca jugar al negro Les voy a dar un tip Que es una regla muy importante La jugada aquí sería Torre A1 Torre A1 Esto significa que Vamos a atacar El peón Que esté más avanzado Que el otro En este caso Si nos jugaran B6 Si nos jugaran B6 Podríamos capturar simplemente El peón de A6 Entonces Aquí podrían jugar Las blancas Rey G3 Para apoyar A esos peones Activamos al rey Pero torre A5 Ya estamos Comiéndonos A este peón de B5 Así que su Única jugada Se iría Otra vez Sería ir Apoyar estos peones Pero ya No tiene mucho caso Porque nos comemos El peón de B5 Y vamos a ir Por este peón de A6 Si lo avanzara Simplemente haríamos Torre A5 Y este peón Ya no podría coronar Pero ¿Qué pasaría Si en esta partida Le tocaran jugar A las blancas? Aquí también Otro tip Que les voy a dar Que es muy importante Es que cuando los peones Que están ligados Alcanzan la sexta fila Por sexta fila Me refiero a esta Está en el número 6 Ya no podría La torre Detener estos peones Simplemente B6 Y si volvemos A atacar El peón de A6 Nos hacen B7 Estamos amenazando Coronar en una Pero si volvemos De nuevo A atacar El peón de B1 Para evitar La coronación De este peón Nos hacen A7 Si torre por Ya coronamos Una dama Y esto Ya se gana No tan fácil Pero ya Es una ventaja Muy grande Y sería Este ya Esto ya se ve Muy peligroso ¿No Astrid? Sí Estos finales De tener una dama Y una torre Ay Dice Es muy importante Saber jugar finales ¿No? Sí Porque Bastantes jugadores Nos vamos al ataque Como en las partidas Anteriores Y Dejamos muy atrás En los finales A veces Ni los estudiamos Ni los tocamos Para nada Y eso Yo lo he hecho Por eso No soy tan buena En finales Pero Ya estoy Estudiando Para poderles Enseñar ¿No? Sí Sí Es muy Muy importante A la mayoría De los ajedrecistas Es lo que más flojera Les da estudiar Entonces Pues bueno El que domine Los finales Va a subir Muchísimo de nivel Y va a ganar Mucho más partidas Ok Aquí vamos a ver Otro Otro de los mismos Peones Pero aquí Si nos damos cuenta En la posición anterior Los reyes Estaban alejados No estaban aquí Cooperando con Nuestros peones Que estaban en el flanco De rey Y ahora si nos damos cuenta El rey negro Se está oponiendo A estos peones Y no va a dejar Que coronen Aquí se ve muy peligroso Y podríamos decir Que las blancas Ya están ganadas Porque les había dicho Que cuando los peones Están en sexta Ya es imposible pararlos Pero También hay una excepción Si el rey Está enfrente De estos peones Significa que este rey Ya está activo Y ya Ya puede parar Los peones Y puede comérselos Cuando avancen En algún momento Así que la jugada Que el blanco Puede hacer Es rey e5 Para rodear Y tratar de coronar Aquí la jugada Correcta Es torre a1 En este caso Vamos a meter A la torre En d1 Para que el rey Tenga que elegir O irse a f6 O irse a f5 O avanzar El peón de d7 Pero si nos hicieran Rey d5 Tratando de repetir Tenemos torre e1 Así que el rey Aquí nuevamente Tiene que decidir Irse a c6 O a c5 O simplemente Avanzar el peón De d7 Si hacen d7 Nuestro rey Que aquí está Interponiéndose A la coronación Hace rey e7 Y a la próxima Nos vamos a comer Este peón de e6 Este es un ejemplo De cuando el rey Está más activo Que el otro rey Y está delante De los peones Recuerden que También poner La torre atrás También para evitar Una coronación En cualquier otra partida Que se tope Es Es importante Poner la torre Siempre detrás Del peón Para evitar La coronación Exacto Entonces Es bien importante Recordar Que la actividad De los reyes Es fundamental En los finales Si en las partidas Anteriores Hablábamos De que el rey Que sale al centro En plena apertura Y medio juego Es lo peor Que pueden hacer Aquí La actividad De los reyes Es lo que va A determinar Muchas veces El resultado Si el rey Que está Superior Está activo Pues si gana Como decías Hace un momento Tere Y si no está activo Va a ser imposible Que gane Muy bien En este caso Aquí tenemos Aquí nos dice Mario Ángel Que dice Que estudiar Medio juego Le da flojera Tal vez Finales le gusta más Y se sienta más cómodo Hay personas Que sí Se sienten más cómodas En finales Y en medio juego Cambian muchas piezas Porque Los finales Es su zona En este caso Quisiera preguntarle Al público ¿Cuál es el resultado De esta partida? Si ganan negras O ganan blancas ¿Quién juega? Aquí le toca A las blancas Ok Juegan las blancas ¿Logran ganar O pierden? A ver ¿Qué piensa el público? Y ya Y si dicen Que ganan O que pierden Díganos ¿Cómo? Bueno Todavía están chiquitos Les voy a enseñar Porque a lo mejor Finales no han visto Vamos a esperar un poco Si no Ya nos arrancamos Porque ya Nos queda muy poco tiempo La jugada Es torre F1 En este caso Ganan Ganan blancas Exactamente Yadi Muy bien Juan nos dice Que tablas Muy bien Sí Pero en este caso Ganan blancas Torre F1 Aquí nos pueden hacer Rey B2 Si Rey B2 Ya tenemos Rey B3 Y el Rey Ya está controlando Estas casillas Que es C2 La única que le queda Es Rey B3 Hacemos un jaque Si Rey A2 Ya tenemos Rey C2 Y no nos pueden coronar En este caso Ganan blancas Porque el Rey Bueno Este bando El bando negro Todavía tiene estas casillas Para que se puedan mover Y nosotros Podamos todavía luchar Por ganar Pero que Que pasa si Rey B3 Igual Rey B3 Y si nos hacen Rey B2 Hacemos torre G1 Y las únicas jugadas Que puede hacer el Rey negro Para no perder este peón De C3 Es irse a B3 O A2 Hace Rey B3 Para no perder el peón Hacemos torre B1 Jaque Si Rey A2 La jugada aquí ¿Cuál sería Astrid? No sé Déjame pensar Recuerden que comer el peón Aquí ya sería malo Porque Caemos en tablas Tablas Ajá Así que la única sería Rey C2 Y si nos coronan dama Comemos con torre Y no con rey Para evitar esos temas De Sí, sí De que nos En la torre Y ya no verán Tanta ventaja Y no No se pudo Les voy a mostrar El siguiente ejemplo Donde en este caso Este Me parece Que si son tablas Este es el último Que les muestro Por el tiempo Aquí ya son tablas Y Este Es porque El rey Ya no tenía La otra casilla En este caso Ya se nos está quedando corto Y solo tiene una casilla Y puede hacer Tablas fácilmente Si torre F1 Como en la anterior Simplemente rey B2 Si torre 1 Queriendo hacer Sus jugadas de espera Simplemente rey A2 Y ya parece Que quiere repetir Pero las blancas No Dicen no Como tengo una torre De más Y tú dos peones ¿No? Así que hacen C1 Tama Que sería Como la única Pero si nos hicieran B2 para coronar Ya sería Un error Porque nos comen El peón de C2 Así que la única Es C1 Torre por C1 B2 Si nos hacen Torre C2 Rey A1 Y si nos comen El peón Es ahogado ¿A dónde se va el rey? Ya no Ni a B1 Ni a A2 Oye Qué bonito Pues en este final Con rey En la columna Torre Pues la única opción Que tenían las negras Era que lo ahogaran ¿Verdad? Buscaron el ahogado Y creo que ya se nos acabó El tiempo ¿Verdad Astrid? ¿O todavía podemos ver uno más? Déjame ver Uno rapidísimo Sí Ok Uno muy Muy súper veloz Porque el público Está muy atento Y les está gustando Muy bien Nos dicen Que qué recomiendo Para estudiar finales Hay un libro muy bueno Que ya lo había mencionado Anteriormente Se llama Los 100 finales Que hay que saber De Jesús de Villa Es muy bueno el libro Porque te va explicando Paso a pasito Y tiene varios ejercicios Que puedes realizar Aquí Es ahogado Nuestro rey Está Nuestro rey negro Está atrapado Y fácilmente Podríamos hacer Tablas Con la jugada Bueno Aquí nos hacen Torre F1 Que tocan ellos Claramente La torre Si se dan cuenta No se puede quitar De esta fila Porque si no Coronaríamos Así que B1 dama Torre por B1 Y a dónde se va El rey A ningún lado Y otra vez Es ahogado Otra vez Tablas Bueno Tere Pues estuvieron Muy interesantes Los finales Que nos presentaste Y sobre todo Las recomendaciones ¿No? Tere Les recomienda Los finales Que hay que saber Si los 100 finales Que hay que saber De Jesús Yo les recomiendo Mucho Finales prácticos De Reinfeld Es un libro Que me gusta muchísimo Este También es bastante Bueno Y me parece Que en la plataforma Liches En entrenamiento También hay finales ¿No? Creo que sí Yo no los he visto Pero me han dicho Entonces bueno También en Liches Pueden estudiar Buscar Estos dos libros Que son buenísimos Estudiar finales De peones De maizelis También es buenísimo ¿No? Entonces bueno Hay que estudiar Muchísimo los finales Recordar que la actividad Del Rey Es fundamental Y pues bueno ¿Algo más Que quieras agregar Tere? Aquí nos comentan Que un Tema de Alfil y caballo Pero este ya nos lo han dado Nos los dio Froilán Así que Recordarlo en los videos De Deporte de UNAM Y ahí está Un video muy bien explicado Sí Anteriormente Hace como dos meses Froilán Luna El seleccionado De la UNAM Enseñó El mate complicado De alfil y caballo Entonces busquen Todos los que hay de ajedrez Aquí en Deporte UNAM En Facebook Y por ahí Está el de alfil y caballo Explicado magistralmente Mejor Explicado Imposible Pues muchas gracias Tere Es un gusto Tenerte por aquí Esperamos tenerte de nuevo Felicidades Porque bueno Estás en el equipo fuerte En el equipo campeón De la Liga MX De ajedrez De la temporada pasada Mañana arranca La temporada de invierno Y tú vas a estar Defendiendo los colores De la UNAM Claro que sí Nos vamos con todo Perfecto Muchas gracias Tere Un gusto que hayan estado Con nosotros Los esperamos el domingo Que va a estar aquí La maestra internacional Alejandra Guerrero Nos va a contar De su vida Como ajedrecista Nos va a mostrar Dos de sus mejores partidas Y bueno Alejandra es ya Una leyenda En el ajedrez femenil mexicano Es buenísima Cada vez juega mejor Entonces bueno Esperamos que No se pierdan El domingo Nuestra sesión De partidas emblemáticas Gracias Y hasta pronto Gracias